Rueda por nosotros, santas perpetua y felicidad. Rueda por nosotros, Santa Inés. Rueda por nosotros, santos Tomás Moro y Juan Fiche. Rueda por nosotros, San Gregorio. Rueda por nosotros, San Agustín. Rueda por nosotros, San Atanasio. Rueda por nosotros, San Basilio. Rueda por nosotros, San Martín. Rueda por nosotros, San Benito. Rueda por nosotros, Santos Francisco y Domingo. Rueda por nosotros, San Antonio de Padua. Rueda por nosotros, San Francisco Javier. Rueda por nosotros, San Juan María Vianney. Rueda por nosotros, San Juan Bosco. Rueda por nosotros, Santa Catalina de Siena. Rueda por nosotros, Santa Teresa de Jesús. Rueda por nosotros, San Luis. 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 Por tu pecado, líbranos Señor, de la muerte eterna, líbranos Señor, por tu encarnación, líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, te lo damos, o llenos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, te lo damos, o llenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu servicio santo, te lo damos, o llenos, para que bendigas a este elegido, te lo damos, o llenos, para que bendigas y santifiques a este elegido, te lo damos, o llenos, Para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Te rogamos, oh Dios. Para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, oh Dios. Para que tengas misericordia a todos los que sufren. Te rogamos, oh Dios. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio, santo. Te rogamos, oh Dios. Esos hijos de Dios vivos. Te rogamos, oh Dios. Cristo, oh Dios. Cristo, oh Dios. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre este siervo tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos en tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 primera alianza, aumentaron los oficios, instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo Padre Santo a tu hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos que nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal. Y sea con su conducta, ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio de fruto en el corazón de los hombres, y llegue hasta los confines del orden. Sea con nosotros, fiel dispensador de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo, que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Amén. 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 Recibe la ofrenda del pueblo Santo para presentarla a Dios. Dios considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz sea contigo. Gracias. 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 Hoy, día de la caridad, la colecta se destinará a Cáritas diocesana. ¡Gracias! 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 Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, a tu Iglesia el don de la paz y la unidad, Significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Verdadero y único sacerdote El cual al instituir el sacrificio de la eterna alianza Se ofreció a sí mismo como víctima de salvación Y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya Su carne inmolada por nosotros Es alimento que nos fortalece Su sangre derramada por nosotros Es bebida que nos purifica Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, oh sana Hosana en el cielo Hosana, oh sana ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acebetada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cuando amamos tu muerte, proclamamos tu resucitado, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Vicente, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de este Hijo tuyo que has constituido hoy presbítero de la Iglesia y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Recuerda a tu hija Flor, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de la Virgen de Guardamino, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y movidos por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, nos dirigimos a Dios nuestro Padre, rezando juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo, que os dejo fraternalmente la paz. Gracias. 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 Decíamos ayer, han pasado ya casi ocho meses desde que nos vimos aquí y os doy las gracias a todos. Gracias. Os doy las gracias por seguir dándole la lata al Señor con vuestras oraciones y por estar aquí, contemplando las maravillas que Él realiza en cada uno, siempre que le dejemos, y hoy en mí. Gracias. Gracias. Estamos terminando de dar gracias al Señor con la Eucaristía de este día del Corpus Christi, en que el Espíritu Santo, sirviéndose de la plegaria que nos ha unido a todos, ha consagrado la humildad de lo que le hemos presentado al Padre, pan y vino, en el mismo cuerpo y sangre de Cristo resucitado para nuestro alimento. Gracias. Además, estamos de estreno. Por el mismo espíritu que he recibido por vuestra súplica y la imposición de manos de nuestro obispo, es el primer día en que, junto con mis hermanos sacerdotes, me he ofrecido con Cristo por vosotros y os he ofrecido al Padre. Le he presentado vuestras vidas, lo que sois, y las alegrías y sufrimientos que lleváis en mayor o menor sintonía. Hoy también he podido ofrecer la Eucaristía por mi madre, Flor, que hace once meses fallecía en un accidente de tráfico. Durante este tiempo he podido comprobar que el Señor nos acompaña y nos da en el calor de los hermanos su paz, para sentirle cercano en gestos y palabras. En el diaconado os pedí que rezaseis y hoy no va a ser distinto. Primero, orad por las vocaciones. Hoy me han ordenado solo a mí, pero ¿vivimos esta escasez con preocupación? Creo que no. Quizás no estamos poniendo toda la carne en el asador porque vamos tirando. Pidamos con la angustia de quien se ve necesitado. Entonces, sí que el Señor hará que de nuestras familias surjan respuestas a sus diversas llamadas. No olvido que hay muchas llamadas para un joven hoy, pero entre ellas no siempre gana la más fácil o más placentera. Mucho depende de nuestro testimonio, de la identidad entre la apariencia y la realidad, de cómo sea nuestra vida, del entusiasmo y alegría que irradiemos en el ejercicio del ministerio al que Él nos llama. Es hermoso hacer presente a Cristo, que sale al camino y camina junto a nosotros, que desencripta nuestros sinsentidos con su verdad y nos acoge con su misericordia y perdón. Entonces, es el Señor quien llama, cierto, pero echemosle un cable y sirvamos de mediación para que todos puedan encontrarse con Él y descubrir el plan que Él tiene para sus vidas. Que nuestra vida pueda anunciar y despertar la fe en Dios, que hace nuestra vida plena y feliz. Segundo, orad por quienes el Señor ha elegido para encomendarles el trabajo en su viña y el cuidado de su rebaño. Ahora, os comparto algo que escuché decir a una consagrada durante el retiro previo al diaconado. Lo he dado muchas vueltas. Nuestro fundador no nos pidió la continuidad de la orden, sino la fidelidad al Señor. Y es que no nos pide que hagamos mucho ruido o que demos un vuelco a la Iglesia. No, la fidelidad, muchas veces callada, es todo lo que nos pide. Y que no olvidemos que es Él quien nos capacita para serle fieles. Pedirle al Señor con insistencia para que no caigamos en la tentación de apropiarnos los frutos cuyo único dueño es Él. Y reconozcamos nuestra humilde condición de administradores, servidores. Que Él nos capacite para acoger el gran regalo del sacerdocio, que hoy nos hace a todos, no solo a mí. Y nos ha hecho también en cada uno de mis hermanos del presbiterio. Y cada día podamos responderle con generosidad. Para terminar, os invito a agradecerle al Señor este regalo. La vida y ministerio de cada uno de los sacerdotes. Mi ministerio no está sin estrenar, acabamos de quitarle el precinto. Pero aquí me acompañan muchos hermanos que este año han celebrado sus bodas de plata, oro, diamante. Y otros muchos que fielmente viven este ministerio. Hoy os invito a que aprovechemos los aplausos para unirnos en una plegaria de gratitud. Para mostrar nuestro cariño a todos los sacerdotes, y no solo a ellos, sino a quien los llamó. A quien nos llamó. A entregar la vida en este servicio. Jesucristo, buen pastor, sé nuestro modelo y ruega por nosotros al Padre. Amén. Aplausos. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis buena tarde, podéis ir en paz. Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Aplausos. 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 Amén. 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 Amén.